En este curso vamos a ver cuatro casos de flecha únicamente. Por supuesto que hay más situaciones, pero vamos a ver las cuatro básicas. Aquí tenemos presentadas dos de ellas. La viga simplemente apoyada con una carga Q uniformemente repartida a todo lo largo y la barra simplemente apoyada con una carga concentrada P a la mitad de la luz. En ambos casos la flecha máxima se va a dar justamente a la mitad de la luz. Y aquí está la expresión que me permite calcularla para cada una de las dos situaciones. Observen que para la carga uniformemente repartida la flecha máxima que se da en este punto sería 5 sobre 384 por el valor de la carga Q por la longitud que tiene toda la barra a la cuarta sobre el módulo de elasticidad longitudinal del material elegido y el momento de inercia de la sección que hemos determinado a la hora de dimensionar la pieza. Y otro tanto ocurre con la carga P, solo que el coeficiente es 1 sobre 48 y el numerador es P por L al cubo, siendo P esta carga y la longitud total de la barra. Estas son las fórmulas que se utilizan para la verificación de la flecha máxima y que debe cumplir con el requisito de estar o por debajo de la longitud sobre 500 o por debajo de la longitud sobre 600, siempre eso medido en centímetros, para que el ojo mano no lo pueda percibir y dependiendo del tipo de estructura que se trate. Si es una estructura de mayor calidad L sobre 600 y si es una de menor calidad L sobre 500. Otro detalle que es muy importante es que aquí estén uniformadas todas las unidades de medida, en kilogramos fuerza y en centímetros por ejemplo. Luego tenemos estas otras dos situaciones que corresponden a la viga empotrada libre, en el caso de arriba con una carga uniformemente repartida, donde la flecha máxima obviamente se da en el extremo libre y vale un octavo de Q por L a la cuarta sobre el módulo de elasticidad longitudinal por el momento de inercia de la sección. Y en el caso de la barra empotrada libre con la carga concentrada en el extremo, también la flecha máxima se da en el extremo libre y la relación es un tercio del valor de la carga P por la longitud L al cubo sobre por Jx. Gracias. 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 Gracias.